¡Muy buen día! Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tutorial sobre las auto-evaluaciones. Veamos las consideraciones generales al elaborar las auto-evaluaciones. Para el caso de la modalidad presencial, vamos a elaborar para cada consolidado la cantidad de 35 preguntas de tipo objetiva. Para el caso de modalidad semipresencial y distancia, elaboramos para cada unidad 10 preguntas. Cada pregunta debe tener cuatro alternativas de respuesta. La respuesta correcta siempre es la alternativa A. Las demás alternativas B, C y D son distractores de la respuesta correcta. Cada pregunta debe tener su respectiva retroalimentación. Veamos los aspectos que debo considerar para elaborar las preguntas. Cada ítem se debe redactar ya sea como una pregunta, un enunciado, una afirmación, una relación de columnas A y B. Puede ser un enunciado de verdadero o falso. Completar la oración o también, dependiendo de la asignatura, puede ser el planteamiento de un ejercicio operativo o un problema. Debemos recordar siempre, si el ítem es una pregunta, siempre debemos usar los símbolos de interrogación de apertura y el símbolo de cierre de interrogación. Si el ítem es de tipo de enunciado, podemos utilizar al finalizar los dos puntos, como también los puntos suspensivos. O también podemos agregar, completar con frases como, nos referimos a, esto es una definición de, o frases similares que den sentido al enunciado. Sigamos viendo los aspectos que debemos considerar en las preguntas. Cada ítem enunciado a pregunta puede incluir tablas, imágenes, símbolos, ecuaciones, fórmula y cualquier elemento que consideremos necesario para plantear una buena pregunta. Cada ítem, pregunta enunciado, debe ser breve, conciso. Debemos evitar la redundancia o una extensión enorme. ¿Qué es lo que provoca cuando nosotros redactamos una pregunta grande? Hacemos que el estudiante no comprenda lo que se está preguntando o qué es lo que estamos solicitando resolver de la pregunta. Entonces, debemos evitar eso, debemos plantear una pregunta breve, concisa y que vaya al grano. Debemos evitar hacer preguntas de tipo negativa, enunciados, cuál no es una característica. Por ejemplo, debemos evitar o no usar ese tipo de pregunta. En las evaluaciones vamos a tener definidos tres niveles para elaborar las preguntas. El nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. En el nivel básico, nosotros podemos plantear enunciados o preguntas o también ejercicios que aboquen la memoria o problemas o ejercicios operativos muy sencillos. En cambio, en el nivel intermedio, ya planteamos preguntas, problemas o enunciados que inviten al análisis o que tengan un nivel de complejidad intermedia de resolución. Para el último nivel, el nivel avanzado, ya podemos plantear preguntas o problemas de situaciones reales o ejercicios con un cierto nivel de complejidad que requiere un mayor tiempo en la resolución y requiere también más pasos para llegar a la respuesta correcta. Aquí tenemos un ejemplo de nivel básico. Podemos ver que la pregunta está redactada para evocar un conocimiento que ha sido memorizado. Podría decirse que es un identificador único para los artículos de las revistas electrónicas. En este caso es el identificador DOI. Entonces, esta pregunta está redactada a manera de que el estudiante recuerde que es el DOI. Sigamos viendo ejemplos sobre el nivel de las preguntas. Para el nivel intermedio, hemos puesto una pregunta que obliga al estudiante a hacer un pequeño análisis para llegar a la respuesta correcta. Se define como circunstancia o evento que tiene el potencial de causar daño a un activo. Entonces, primeramente debe saber el estudiante qué es una amenaza, qué es un riesgo, qué es un riesgo potencial, etc. Entonces, debe discriminar cada uno de estos conceptos y debe acordarse de qué trata una amenaza y cuál es la diferencia entre una amenaza y un riesgo. Porque hay un elemento que cuando lo definimos siempre tiene una diferencia. Entonces, no es virus, no es caballo de Troya, no es un malware, sino tiene que diferenciar entre los extractores y también entre los conceptos que hemos definido en la asignatura. Para el ejemplo del nivel avanzado, hemos puesto una pregunta de un curso de seguridad de información. En este caso, hemos elegido el elemento real. El OAPS Top 10 es un ranking que se actualiza casi a diario sobre las principales vulnerabilidades. Quiere decir que el estudiante de informática que se dedique a la seguridad de información, en su ámbito real, él puede en su trabajo consultar día a día este ranking. ¿Por qué? Porque este ranking ofrece las vulnerabilidades identificadas a la fecha, los riesgos que se sufre y también posibles soluciones para prevenir, evitar o remediar si es que pasa una de estas vulnerabilidades. Entonces, como verán, esta pregunta no es tan compleja de resolver, pero sí tiene un elemento muy importante y este elemento es real. Entonces, ese elemento de la realidad es la que la vuelve una pregunta de nivel avanzado. Sobre las alternativas de respuesta. En nuestras autoevaluciones debemos considerar siempre elaborar cuatro alternativas de respuesta. Quiere decir, desde la alternativa A hasta la alternativa D. La respuesta correcta siempre va a ser la alternativa A. El resto de las tres alternativas, quiere decir la alternativa B, la C y la D, van a ser distractores. Que deben tener la misma o una cantidad cercana de palabras comparado con la respuesta correcta. Quiere decir, con la alternativa A. Al igual que la evaluación de entrada, debemos considerar no utilizar los distractores del tipo. Todas las anteriores, ninguna de las anteriores, solo A, solo B, A y B, B y C, o cualquier distractor de este tipo. Acá vemos un ejemplo en las alternativas. En este caso, la respuesta correcta tiene tres palabras. Y los demás distractores tienen dos. Sin embargo, si analizamos la parte académica de la pregunta, son los únicos muestreos que existen. Entonces, no podemos tener la misma cantidad de tres palabras en los demás distractores. Porque dañaríamos la calidad académica de la pregunta. Porque podemos poner aquí muestreo intencional simple, por ejemplo. Para ponerlo tres palabras. Pero ese término, muestreo intencional simple, no existe académicamente. Entonces, ahí debemos considerar dónde tener tolerancia en la cantidad de preguntas. Entonces, en ese caso, la pregunta está bien redactada. Porque si abrimos, por ejemplo, un libro de metodología de la investigación, nos muestra este tipo de muestreo. Entonces, debemos cuidar siempre, preferir siempre la calidad académica que el criterio de la cantidad de palabras. Obviamente, aquí sí se puede considerar. Pero si, por ejemplo, la alternativa A fuera 10 palabras y la alternativa B, C y D, 2 palabras. Ahí sí debemos corregir la pregunta. Y debemos corregir las alternativas porque eso sí no puede pasar. El tamaño puede ser similar, muy cercano, pero si ya hay una gran diferencia de más de 5 palabras, una alternativa es, por ejemplo, dos líneas, la otra es una sola línea. Entonces, ahí sí hay un problema que debemos trabajarlo, corregirlo y ajustar la pregunta o bien también las alternativas. Sumemos más aspectos a considerar cuando elaboramos las alternativas. Al igual que la evaluación de entrada, no debemos utilizar los mismos distractores para diferentes preguntas. Quiere decir, el distractor B, C y D en la pregunta 7 no se debe repetir en la siguiente pregunta. En la pregunta 8 no debemos tener el mismo distractor B, C y D. Entonces, debe ser variado de acuerdo a cada pregunta. Debemos evitar usar palabras o frases repetitivas en cada distractor. Por ejemplo, aquí podemos figuras, en lugar de figuras podemos repetir la palabra, correspondería a figuras. En la alternativa B correspondería a tabla. En la alternativa C correspondería a estructuras y en la alternativa D correspondería a modelos. Entonces, aquí estamos repitiendo las dos palabras correspondería a. Entonces, eliminamos esas palabras, acortamos los distractores, acortamos la respuesta correcta y subimos esa palabra. Entonces, una gráfica de pastel en tu proyecto correspondería a. Entonces, esa es una buena redacción de la pregunta. También podemos considerar los temas ortográficos, ¿no? En cada alternativa siempre debemos poner el punto final de la palabra o frase, ¿no? En el ejemplo, figuras, al final le ponemos el punto. Aún así, sea una sola palabra. Donde no podemos considerar el punto cuando es una pregunta del tipo operativa y estamos finalizando con una unidad, ¿no? Por ejemplo, litros, metros, horas, ¿no? La regla no dice que las unidades en el sistema internacional nunca se puntúan. Entonces, solamente en esos casos podemos tener la excepción de ponerle el punto a las alternativas. Igualmente, considerar que la primera letra de las alternativas siempre sea una letra mayúscula. Debemos considerar que la respuesta sea breve y que satisfaga al interrogante o denunciado planteado, ¿no? Debe estar bien redactado que la respuesta correcta responda al denunciado la pregunta que se está planteando. Hablemos ahora sobre la retroalimentación. Recordemos que la retroalimentación es una explicación que responde a la pregunta o el denunciado planteado. La retroalimentación siempre debe coincidir con la respuesta correcta, es decir, con la alternativa A. En la retroalimentación podemos incluir imágenes, tablas, resolución de ejercicios, enlaces, todo lo que enriquezca al entendimiento de la respuesta correcta. La retroalimentación no solamente es la respuesta correcta, ¿no? En este caso no puede haber una retroalimentación que diga simplemente test de rendimiento, como está en nuestro ejemplo que se muestra en la diapositiva. No, no solamente es la respuesta correcta, sino que debe ser una explicación breve, concisa y al grano de la respuesta correcta que sustente adecuadamente y suficientemente el interrogante del enunciado pregunta que hemos planteado. Veamos ahora los aspectos que debemos considerar al momento de evaluar el formato de la autoevaluación, ¿no? Nuestra función como diseñadora instruccional nos llama al deber de comprobar que se ha respetado el formato del archivo Word al elaborar la autoevaluación. Entonces, el primer aspecto que debemos considerar es que siempre tengamos el nombre de la asignatura en la autoevaluación, ¿no? Esto es dentro del encabezado. Hacemos doble clic y cambiamos y ponemos el nombre tal cual aparece en nuestro sílabo, respetando las letras altas y bajas, ¿no? Las mayúsculas y minúsculas. Otro aspecto es que siempre debemos mantener el formato de numeración. Recuerden, dos puntos, dos puntos, en dos dígitos el número de la pregunta, un punto y luego dos puntos, dos puntos. Y esto debe ser a través de viñeta, no debe ser solamente el formato de texto plano, sino con la viñeta del documento Word. Sigamos viendo los aspectos de las alternativas. Veamos que, y debemos comprobar que las alternativas siempre deben estar con el formato de viñeta. Debe ser en letra minúscula, A, B, C y D, y a continuación el paréntesis de cierre. Ya en la respuesta, no en la redacción de la palabra, la oración o la frase, siempre debe empezar con mayúscula y debe terminar con un punto final. Respecto a la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación siempre debe seguir de los dos puntos. El texto redactado debe empezar con la primera letra en mayúscula y debe terminar la frase, la oración, la palabra o el párrafo, siempre con un punto final. Siempre debemos verificar el nivel de la pregunta y considerar las siguientes cantidades. Para el caso de la modalidad a distancia, tenemos 10 preguntas por cada unidad. Y dentro de esas 10 preguntas, tenemos bloques de cada semana. En la primera semana, vamos a tener una pregunta de nivel básico, dos preguntas de nivel intermedio y dos preguntas de nivel avanzado. Un total de 5 preguntas para la primera semana. Para la segunda semana, se repite esta misma estructura. Una pregunta de nivel básico, dos de intermedio y dos de avanzado. Sumando en total, para la primera y segunda semana, un total de 10 preguntas. Para el caso de las autoevaluaciones de presencial, nos solicitan un total de 35 preguntas por cada consolidado. Entonces, quiere decir, el primer bloque de la primera semana, vamos a encontrar una pregunta de nivel básico, dos preguntas de nivel intermedio y dos preguntas de nivel avanzado. Esta misma estructura se va a mantener para la semana 1, 2, 3, 4 y así hasta la semana 7. Entonces, cada semana tenemos 5 preguntas. Y como tenemos 7 semanas, multiplicamos 5 por 7, haciendo un total de 35 preguntas para ese consolidado. Finalmente, una vez que hemos terminado con las preguntas correspondientes a la modalidad presencial, quiere decir, el formato de 35 preguntas, vamos a agarrar esas preguntas y trasladarlo en los respectivos archivos. Si son preguntas de tipo plano, así como estamos viendo el ejemplo en la imagen, podemos hacer uso de nuestro archivo Excel, que está incluido dentro de nuestro kit de desarrollo. Y en caso sean preguntas de tipo matemático, que incluye fórmulas, una cantidad grande de imágenes, desarrollo, todo, vamos a usar el formato para preguntas de tipo matemático que está en Word. Igualmente, este archivo está incluido dentro de nuestro kit. Gracias. 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 Gracias.